hola amigos cómo están bienvenidos al canal y gracias por acompañarme una vez más y bueno pues hoy les traigo un vídeo muy pedido por ustedes quieren saber por qué he estado tan ausente en mis redes sociales en mi canal y me han dejado muchísimas preguntas a lo largo de todos estos meses de todo este tiempo así que bueno el día de hoy vamos a hablar de un tema personal no quiero venir a dar explicaciones porque creo que no es algo que necesito hacer verdad dar explicaciones de mi vida personal de mi vida privada pero ustedes en cierta forma han sido parte de de entonces les quiero pues comentar un poco la situación y todo no ha sido fácil por esa razón es que no lo he hecho ni creo que vaya a ser fácil así que quiero pedirles de su comprensión si tengo que estar parando el vídeo si me quebranto o algo durante les platique cómo están las cosas así que también les pido muchísimo respeto hacia la persona de la que voy a hablar al igual que hacia mi persona también pues evítense bastante de juzgar la situación o de juzgarnos porque de eso yo ya estoy cansada y solamente si lo quieren hacer pues las personas que lo quieran hacer les presto mis zapatos porque cada quien sabe verdad cómo vive su vida y solamente el que está viviendo es lo que sabe cómo cómo vive su vida entonces bueno hoy finalmente lo voy a hacer así que quédense a ver el vídeo la pregunta más hecha por ustedes es que si me separé que si me divorcié que dónde está el papá de mi hijo que no lo ven en los vídeos que no ven que subo fotos con él qué quieren saber qué pasó y la respuesta es sí sí me separé me separé hace como un año que me separé físicamente de él como su esposa pero legalmente hasta este año se hicieron los los trámites correspondientes y hoy el día de hoy que estoy hablando con ustedes acá abriéndoles mi corazón lo estoy haciendo porque finalmente ya estoy divorciada legalmente ok y es algo que no hubiera querido que pasara pero pasó y es algo que duele mucho en el corazón duele mucho no me casé pensando en que me iba a separar me casé pensando que esto va a ser para toda la vida y como yo les compartí a ustedes en momentos especiales cuando yo me casé todo también pues hoy les cuento que si me divorcié ya estoy divorciada ya estamos divorciados no ha sido nada fácil nada fácil ha sido bien duro y quiero poner en claro que no hay ni hubieron terceras personas en esto ni de parte de él ni de parte mía por favor porque no quiero verdad y malos entendidos no gracias a dios eso no pero si hubieron otras cosas y miren yo no voy a venir a hablar mal de él tal vez tengo una lista de cosas que les pudiera decir no me gustaba ya esto esto no estaba bien tal y tal cosa y bla 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 y les puedo hacer un vídeo de muchísimo de muchísimas horas y no termino porque tanto él como yo somos humanos y tenemos defectos tenemos errores pero cuando hay una relación uno trata la manera de sobrellevar algo que no le guste a la otra persona algo que no te guste a ti bueno te sobrellevar eso entonces yo por respeto no quiero hablar como que tanto y entrar en tanto detalle voy a hablar lo que sí puedo hablar y lo que considero que para mí fue el detonante de esto y espero que me puedan entender lamentablemente yo estaba casada con una persona narcisista con un hombre narcisista y para las personas que no saben pues investiguen qué es porque ahorita no tengo mucho para estar platicando les pero estaba casada con una persona narcisista que yo lo idealice que yo quise ver otra cosa pues fue aparte pero las cosas como son yo estaba casada con un narcisista y estuve 15 años ahí en esa relación en ese matrimonio y el detonante para que todo esto terminara porque miren yo estaba separada ya hace como un año de él más o menos como casi el año pero como pareja pero él se fue de la casa hasta este año porque por nuestro niño estábamos tratando la manera verdad pero no se pudo no crean que yo colgué la toalla la primera nosotros recibimos terapias de pareja no terminamos el matrimonio la primera no hubieron altas y bajas altas y bajas nos caíamos nos levantamos pero más yo verdad trataba la manera pero el detonante fue violencia doméstica eso para mí fue el detonante lo que terminó este matrimonio violencia doméstica como una persona que tú amas y que dices amar te trata mal y te da te da eso te da dolor te da sufrimiento yo pensé que eso era normal en mi relación llegó al punto en que pensé que eso era normal que eso era parte de el amor que nos teníamos eso era parte de la relación que cada grito que cada insulto que cada golpe con algo era amor llegué a ese punto a pensar que era normal hasta que hubo un momento en que ya no lo aguanté que ya no lo soporté yo he pasado en terapia psicológica por bastante tiempo tengo como año y medio en terapia con una psicóloga y cuando yo empecé mi terapia eso me ayudó bastante a darme cuenta que estaba siendo humillada maltratada que estaba siendo herida que estaba siendo demasiado lastimada que me habían tumbado mi autoestima que yo no valía nada cuando yo recibí la terapia y empecé a entender cuál era mi valor que yo sí valía no para los demás sino para mí misma entendí que estaba en el lugar equivocado con la persona equivocada porque entendí que que yo valía mucho y que no era todo lo que me hicieron creer que yo era que cada palabra hiriente me hizo creer que yo no valía que yo era una basura miren cuando yo empecé a recibir la la terapia eso me ayudó a abrir los ojos obviamente lo vio mal te están lavando el coco te están lavando el coco pero no es así simple y sencillamente logré llegar después de tanto tiempo a valorarme a levantarme de donde estaba y fue que tomé las fuerzas el valor el coraje para decir basta y ya no más no más porque yo fui la que de todo cien por ciento y yo me voy con la cabeza en alto con la frente en alto saben por qué porque yo no tiene la toalla la primera fueron muchísimos años de aguantar mucho sufrimiento yo muchas veces hice videos aquí y ustedes me podían ver como si nada y por dentro me partía en mil pedazos y sólo yo sé bueno y Dios sabe lo que yo sufrí y lo que yo pasé ahí solamente él y lo demás y lo que digan sale sobrando porque sólo yo sé mi sufrimiento y sólo yo sé lo que yo cargue aquí lo que yo cargue por muchísimos años y hasta el día de hoy él no se resigna hasta el día de hoy él no lo acepta delante de la gente pero lo bueno que sí lo aceptó en corte entonces yo lo que les digo es que yo 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 le di todo 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 la relación con uñas y dientes yo sentía que mis fuerzas ya no me daban para más yo le lloraba a Dios ustedes no saben cuánto me dolían a mí las rodillas de estar en cada pidiéndole a Dios por mi esposo por cambios por él porque él tenía problemas con el alcohol y eso conllevaba a la violencia y sólo hacía sus cambios temporales y temporales nada más pero no fue algo definitivo llegó el punto el momento en que yo dije yo no puedo aguantar 15 años más porque me estoy desgastando yo me sentía muerta en vida en esa relación yo me sentía muerta en vida en mi matrimonio yo sentía que ya no que yo solamente estaba viva por vivir pero por dentro mis ilusiones por dentro mis emociones estaban yo lloraba todos los días porque mi duelo yo lo viví viviendo con esta persona yo sufrí y lloré viviendo con él tal vez hoy la gente me mira en la calle y dirá que estoy feliz de la vida porque no lo demuestro pero lo que pasa que yo sufrí y lloré todos los días estando en esa relación sentí que que me desgastó y había veces que sentía que me quería morir y lo único que me daba fuerza para levantarme y seguir adelante era mi hijo y es mi hijo aunque sea criticada por la gente por la sociedad que porque trabajo mucho pero yo siempre estuve sola haciendo mis proyectos siempre estuve sola haciendo mis cosas lo que tengo es que gracias a mi esfuerzo lo poquito que yo tengo lo que he hecho es porque yo yo me esforcé trabajando siempre por tener este hogar bien por tener a mi familia bien y lo seguiré haciendo voy a seguir haciéndolo porque no puedo entrar en detalles aquí pero yo estoy sacando adelante a mi hijo como yo pueda y le quiero dar un hogar digno y si me duele tal vez irme a trabajar dejar a mi hijo muchísimo pero no importa si yo soy madre y padre para él no importa yo lo único que le digo es que yo sé que él un día lo va a entender no me va a juzgar ni me va a criticar no puedo entrar en detalles pero sólo yo sé por qué tengo que trabajar como trabajo duro sólo yo sé por qué pero sé que la recompensa viene después yo sé que la recompensa viene después a tanta lágrima a tanto dolor a tanto sufrimiento yo le deseo a él lo mejor en su vida cuando yo llegué al punto de decir ya no más porque la que fue a poner la demanda de divorcio fui yo porque no saben todo lo que yo pasé fueron meses muy desgastantes tratando de que él entendiera que esto ya no tenía arreglo ya no más no más oportunidades porque ya no se podía sufrí mucho me la he pasado en corte en corte he tenido muchos problemas porque yo quise terminar esto bien en un mutuo acogedor por mi hijo por la paz y salud mental de mi hijo y mía pero él me la hizo muy difícil muy muy difícil y no me quedo más que estar en corte y todavía traigo esas cosas todavía traigo problemas me entienden no es fácil no es fácil todavía ando penando con muchas cosas en corte y yo solo les digo que yo no me voy a dar por vencida y que yo sé que si matrimonio no funcionó no se pudo ustedes no saben todo lo que yo le lloré a Dios le lloré y le lloré le lloré mucho porque yo sentía que él estaba fallando porque yo me casé por la iglesia y yo decía y yo decía para toda la vida perdóname Dios yo le pedí perdón a Dios muchas veces porque porque yo decía yo hice un pacto contigo hicimos un pacto y no lo pude cumplir pero tú sabes pero tú sabes que yo no puedo seguir así solo yo sé lo que he pasado amigas y por favor no me juzguen por favor no me crucifiquen por eso porque miren tengo suficiente con con la crítica y el señalamiento de las personas que me rodean más cercanas porque no saben realmente todo lo que yo pasé lo que yo he sufrido y yo tampoco estoy haciendo este video por causarles lástima a nadie yo me estoy levantando a mí me está ayudando la terapia y me está ayudando yo sé que Dios me ha dado la fuerza también y hay muchos más temas hay muchos más temas que tal vez vamos a hablar más adelante en otros videos porque una cosa desata otra y la viene trayendo así ustedes no saben cómo me he sentido con la gente el que dirán yo no dejaba esa relación por el que van a decir que van a pensar yo no dejaba eso por muchas cosas porque le tenía una compasión porque decía que va a pasar con su vida pensaba en él antes de pensar en mí antes de pensar en mi hijo yo dije basta ya porque mi hijo yo no quiero que él se crezca viendo estos patrones saben una cosa esto no se acaba acá me tumbó me tumbó me ha tumbado esto sí me ha dolido sí pero esto no se acaba acá yo no me voy a a dejar vencer a dejar morir porque tengo un hijo que sacar adelante y mis metas siguen y al que le cueste al que le duela que se aguante porque hay muchas más veces y para rato y los que me han querido ver allá en el suelo los que me han querido ver derrotada tal vez sí lo han visto porque soy humana y porque me he caído pero también me he levantado y también me voy a seguir levantando esas personas que me han tirado que han hablado tanto sin saber la situación Dios las bendiga de verdad y espero que jamás pasen por una situación como la que yo he pasado porque no se lo deseo a nadie yo solo les digo fueron años muy duros fueron años bastante difíciles para mí pero estoy saliendo de esto y sé que voy a salir yo no soy una mujer perfecta tengo mis defectos como mis virtudes pero dentro de todo lo que yo pude hacer yo lo hice para salvar mi matrimonio me tocó salir a trabajar duro más de lo que trabajaba porque no tuve el apoyo porque no tuve quien fuera ese brazo fuerte en mi hogar y dijera vamos a sacar esta familia adelante vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro no lo tuve y yo les agradezco a las personas que han estado conmigo realmente de corazón a ustedes que me ven y que han estado conmigo que me han apoyado en mis proyectos en mis ventas que me han comprado cosas yo les agradezco yo me he ausentado y sé que mi ausencia me va a costar ahora regresar siempre les digo que regreso y no regreso porque no me he sentido preparada pero yo estoy regresando y voy a regresar con más fuerza que nunca y espero el apoyo de ustedes me sigan apoyando me sigan ayudando porque yo tengo con el favor de Dios muchos proyectos grandes para mi vida para sacar adelante a mi hijo mi hijo y yo no necesitamos de nadie él solamente necesita de mamá pero mamá tiene que estar bien tiene que estar bien físicamente tiene que estar bien emocionalmente entiende y yo estoy por agarrar otro psicólogo porque mi niño está chiquito y él no puede recibir terapias ahorita pero yo quiero llenarme y fortalecerme con esas terapias para poderle ayudar a mi hijo porque no soy una madre perfecta él me hizo creer que yo era una mala madre pero no yo me di cuenta que no no soy una madre perfecta pero no soy una mala madre como él me hizo creer por querer sacar adelante mi hogar pero saben una cosa yo voy a seguir luchando por salir adelante y discúlpenme si yo me quebranto pero necesitaba sacar esto yo solo les digo que el tiempo va a curar todo el tiempo está curando está sanando no soy perfecta amigas no quiero que me vean nunca como un ejemplo a seguir porque siento que no los doy no los doy solo soy una mujer que que trata y que lucha cada día por salir adelante y nada más por mi hijo yo les agradezco mucho y sé que ustedes tenían esa duda esa curiosidad les agradezco que me hayan esperado para poderme abrir para poderles decir y todo a su tiempo pero si hoy yo agarré la cámara para hablar con ustedes es porque me siento un poquito más fuerte y porque ya estoy completamente divorciada legalmente porque no quería hacerlo antes quería hacerlo hasta que ya saliera y ahorita en agosto salió mi divorcio entonces por esa razón me estaba esperando me entiende yo quise que esto fuera en mutuo acuerdo y en santa paz para bien de todos pero él me lo ha complicado y no sabe los días tan difíciles que yo he pasado él me ha complicado muchísimo esta situación cuando yo lo único que quiero es que que el día de mañana sin rencores podamos cruzar palabras por nuestro hijo que mi hijo no perciba todo eso quince años fueron quince años amigas y y si tardamos y fueron quince años fue porque yo ahí estuviera todavía otros quince años más poniendo todo de mi parte pero de parte de él no había disposición para cambiar tantas cosas para poder llegar a algo bonito algo diferente yo le eché muchas ganas hasta donde pude pero vivir con un narcisista no es nada fácil nada fácil nada fácil y luego recibir violencia tampoco yo no puedo entrar en tantos detalles como les digo todo su tiempo pero luego les voy a estar haciendo videos si ustedes quieren ya hablando más de cómo es vivir con un narcisista hablando de la violencia y todo hablando de cómo yo he elevado mi autoestima cómo he salido adelante porque se equivoca la gente ahora que yo me arreglo un poquito más yo un tiempo en que en que me puse totalmente fodonga como dicen porque mi autoestima estaba por el suelo pero cuando tú lo quieres elevar y cuando tú quieres salir del hoyo donde estás y cuando tú te empiezas a arreglar tú eres lo peor la peor mujer para la gente para la sociedad yo me separé me divorcié le guste o no le guste a las demás personas lo vean bien o lo vean mal no me importa ya yo lo único lo único que yo le pedía a Dios era mi paz y tranquilidad yo no quería que mi hijo creciera en un hogar violento que mi hijo pensara que eso es normal y que el día de mañana él sea una mala persona y que el día de mañana tenga una novia tenga una esposa y él sea eso yo quería que mi hijo solamente tenga paz y tranquilidad en casa que él tenga amor respeto valores quiero que me entienda y yo sé que solamente las personas que han pasado por algo así solamente ellas son las que me pueden entender no hice este video para que me juzguen amigos solamente para que me entiendan me entiendan y para que quede claro aquí que si me separé si me divorcié y que me comprendan y que me apoyen ahora cuando yo ya regrese totalmente a mi canal así que eso sería todo así que eso sería todo amigas no sé si me como algo más porque les digo que no terminaría pero ese fue el detonante y eso es lo que yo ya no pude tolerar más se terminó esto con todo el dolor de mi corazón porque yo porque yo amé amé con todas mis fuerzas a mi esposo pero así como lo amé con todo lo que hizo hacia mí el amor se fue deteriorando se fue apagando se fue terminando yo le deseo que le vaya bien espero no se moleste si yo hice este video pero me estoy reservando muchas más cosas y detalles ok por respeto así que amigas si ustedes están pasando por algo así piénsenlo bien pídale dirección a dios y si no se puede salgan de ahí nadie se merece ser lastimado sea hombre o mujer nadie se merece faltas de respeto nadie se merece malos tratos somos personas somos humanos sentimos nadie se merece nada de eso así que bueno espero que ya finalmente ya ustedes se queden más tranquilas ya yo les dije ya yo les abrí mi corazón y les agradezco por escucharme porque sé que este video se ha extendido y se va a hacer un poquito largo mil disculpas por eso pero bueno con la cabeza en alto con la frente en alto voy para adelante con el favor de dios y bueno pues poco a poco ahí vamos a ir llevándola y las quiero mucho dios las bendiga y gracias por escucharme bye bye amigas bendiciones y gracias a todos